Hay que ver lo bien que se lo monta Josep Santacana, ex marido de Arancha Sánchez Vicario. El lunes estuvo aquí cerca, en Esplugas, para presentarse en el juicio sobre su divorcio. Nadie le había llamado, pero él acudió, muy simpático y muy amable, y cuando se le preguntó acerca de su relación con su ex mujer, con Arancha Sánchez Vicario, él aseguró que tenía una relación muy cordial, cosa que me extraña, después de todas las cosas que se dijeron el uno del otro, pero en fin, vamos a creerlo, y la prueba de que esa relación era tan buena, era que la semana anterior habían estado juntos en casa de la tenista, celebrando el cumpleaños de la hija que tienen en común, que también se llama Arancha, y cumplía 10 años. Bueno, hasta ahí todo correcto. Señor Santacana vuelve a Miami y este miércoles, en una revista del corazón, aparecen unas fotografías que reflejan el momento del cumpleaños de la niña. Evidentemente no aparece la niña, pero sí que aparecen los padres portando una tarta de cumpleaños, con unos platitos de estos de colorines y tal, de la típica fiesta infantil. Pero, y esas fotografías se presentan como la prueba de que el señor Santacana y Arancha Sánchez Vicario están en paz y armonía, y que celebraron juntos el cumpleaños de la niña. Pero también hay otra realidad paralela. La realidad paralela es que esas fotografías no fueron tomadas en casa de la tenista, sino que fueron tomadas en el colegio. El colegio donde estudian los hijos de la pareja, Arancha y Leo, y también donde Arancha es directora deportiva. Allí se hizo una fiesta infantil para celebrar, para que la niña celebrase con sus amiguitos su cumpleaños, y como esos días le tocaba la custodia de los niños, le tocaba al padre, el padre fue a esa fiesta. Evidentemente también estaba Arancha. Yo entiendo que a lo mejor esas fotografías incluso las puede tomar la propia niña, y de ahí, y eso explicaría por qué aparece la madre sonriente al lado del padre, que es evidente que delante de sus hijos, pues imagino que intentan mantener las formas. La cuestión es que esas fotografías no demuestran una relación de cordialidad, ni demuestran, como quería, como aseguró el señor Santacana, que Arancha y él tengan una relación cordial simplemente, y además era en un lugar neutral, no en casa de la cantante, repito, sino en el colegio de los niños. Entonces a mí me sigue sorprendiendo el arte que tiene el señor Santacana para transformar la realidad. Gracias. 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 Gracias.